hola mi gente que tal bienvenido a un nuevo idioma para mi canal luis capo tv antes de comenzar con el video mi gente le invito a que si no están suscritos que se suscriban a mi canal activen la campanita de notificación para cuando yo suba un video inmediatamente youtube lo notifique si les gustó este video le invito a que les de un gran like y lo compartan con más personas si tienen cualquier pregunta dejenme la saber aquí en la cajita de los comentarios que yo les estaré respondiendo bueno mi gente sin nada que decir comencemos el vídeo de hoy será un tutorial el cual yo les enseñaré a como ustedes compartir internet y datos desde su celular a otro dispositivo móvil lo que nosotros vamos a hacer que nos vamos a dirigir a nuestro ajuste de nuestro celular android le damos aquí entonces tenemos que tener los datos de nuestro celular activo los datos móviles ahí pueden observar que lo tenemos activo entonces nos salimos entonces lo que nosotros vamos a hacer que nos vamos a ir donde dice conexión y le damos donde dice anclaje el anclaje la rey y zona y zona portátil le damos acá aquí le damos a móvil y hostor entonces aquí activamos esto inmediatamente nosotros ya podemos compartir nuestro dato aquí podemos saber aquí podemos observar que este este es nuestro dispositivo ese nuestro internet así se llama entonces está la contraseña si nosotros queremos que la cambiamos y etcétera entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora que vamos vamos a probar con otro dispositivo que nos encontramos en otro dispositivo móvil bueno aquí lo que vamos a hacer que no vamos a dirigir aquí a configuración y configuración de donde dice wifi esperemos que nos muestre la red aquí pueden observar la red de nuestro celular la cual estamos pasando internet datos a este móvil esta que se gala si es 6 6 8 y 1 0 3 entonces vamos a poner la contraseña le damos a conectar no es lo posible muy bien vamos a esperar a la vez bueno y vemos que se conectó ya tenemos internet en nuestro celular móvil ustedes vieron lo fácil que fue bueno gente ustedes saben bueno gente estamos de vuelta estamos de vuelta acá ustedes pueden se vaya que hay un dispositivo conectado a nuestra red portátil ya ustedes saben si nosotros ya queremos desactivarnos de internet hacemos lo siguiente nos vamos a ajustes le damos aquí donde dice a clase red y zona portátil le damos aquí y lo desactivamos ahí pero como yo le estoy pasando datos a mi celular lo voy a dejar prendo y voy a decir ya ustedes saben aquí nos dice el dispositivo que está conectado este que está acá donde pone si ustedes le quieren cambiar la contraseña y el nombre a su red aquí salen estas opciones aquí abajo está donde dice la primera la segunda tercera y cuarta bueno gente espero que este vídeo les haya gustado si les gustó le invito a que lo compartan con más personas y si les gustó también denle mucho like ya ustedes saben mi gente nos vemos en el próximo vídeo vean lo completo el vídeo que es fácil de hacer este procedimiento para nosotros compartir datos móviles a otras personas bueno también podemos conectar también podemos pasarle datos a nuestro celular de igual a nuestra computadora a nuestra pc y a nuestro dispositivo smart tv y nuestro tv entre otros dispositivos móviles ya ustedes saben que cojan señales de wifi espero que les haya gustado mi gente el vídeo en la descripción de este vídeo les dejaré mi segundo canal para que vayan y se suscriban que estamos cerca de los mil suscriptores suscriptores ya ustedes saben gracias por su apoyo y gracias por compartir este vídeo suscríbete 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 suscríbete